Estamos de vuelta, esto es Next Noticias y vamos a entrar de inmediato en el segmento de lo bueno se comparte para dar a conocer una asociación que seguramente ustedes han escuchado. Cuando hablamos del cáncer, de cuando alguien enfrenta este tipo de enfermedad o algún familiar o algún conocido, definitivamente hablamos de desafíos emocionales, físicos, tanto para la persona que lo padece como para todo su ambiente en general, repito, familiares, amigos y pues no es para nadie un secreto de que el Instituto Oncológico, que es el instituto donde se llevan estos casos en nuestro país, pues muchas veces, por no decir todo el tiempo, carece de muchas cosas, carece de manos humanas, carece de elementos físicos que puedan atender toda la población que está necesitando este tipo de atención en nuestro país. Y es por eso que para el día de hoy vamos a conocer a Davión. Ellos son la asociación de amigos y damas voluntarios del Instituto Oncológico y para eso está con nosotros Rosario Niada, mejor conocida como Charo. ¿Cómo está Charo? Bienvenida a Next Noticias, es un gusto tenerte conmigo. Muchas gracias, muchas gracias por darnos un espacio. No, por supuesto, gracias a ustedes por la excelente labor que hacen y precisamente para eso es este espacio, para darlas a conocer. Ustedes son un grupo que tiene ya 41 años, la verdad es que un aplauso admirable el trabajo que hacen, pero ¿cómo nace a Davión? A Davión nace viendo la necesidad, hace 41 años como lo acabas de decir, de alguien entregarse un poquito más, ayudar a esta gente de que no tenía cómo salir adelante, o sea, echar adelante la enfermedad, porque es muy, de verdad que se contraen muy fácilmente, pero el poder, tú sabes, luchar con ella no es tan fácil. Ahí es donde comienzan las damas voluntarias a entrar, guiadas más que nada por la doctora Britton en ese entonces, no me acuerdo bien quién en ese momento estaba la señora de Beláez, ¿sí? Era la, era la, una de las, como se llama, las que iniciaron todo el voluntariado, acompañados de nuestra, hasta ahora, voluntarias Tita Ramea y también de Kuki. Kuki de verdad, ellas se entregaron a trabajar y a voltear con un grupo de españolas, no, un grupo grandísimo se fue uniendo y entonces a darle un poco de alivio y más que nada llevando el cafecito, el tecito a la gente que necesitaba, porque lamentablemente mucha gente llega y no tienen nada que desayunar, no tienen nada que comer. Sí. 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 En ese momento, ahí es donde entra el avión. Va pasando el tiempo y no solo dábamos el tecito y el café, sino comenzamos a juntar para también poder apoyarlos monetariamente con gastos fúnebres o con los pasajes, la gente que venía de afuera, más adelante se comenzó a darle todo lo que necesitaban para poder hospitalizarse. La verdad es que mira, bueno, ya te imaginarás, todo eso es lo que hacemos por y para el paciente ocológico. Adavión trabaja por y para el paciente ocológico. Repartimos más de mil doscientos desayunos diarios y es por eso de que nos habrán visto, creo, mucha gente en abril y mayo, ahora fines de mayo se completa lo que es la colecta de alcancías, porque estamos trabajando este año para poder ambientar mejor, cómo se llama, equiparar mejor también lo que es la corta estancia, que es una sala de urgencias en realidad, que solamente entran cinco camillas y nosotros queremos que entren más camillas, que los familiares que esperen estén más cómodos. Eso es lo que queremos lograr este año con nuestra colecta de alcancías. Tenemos una meta, Dios quiera que podamos llegarla, nos falta una semana, nos falta muy poco para llegar a la meta, pero el pueblo panameño siempre nos ha identificado y nos ha apoyado. Espero que así siga siendo, no solo con la colecta de alcancías, con las donaciones que nos dan, sino que mucha gente, tú sabes, entran ahora con toda esta, la tecnología, entran a YAPI, en Banco General, nos buscan como de avión y un dólar, cinco, lo que nos quieran dar, todo suma, todo suma, porque no nos olvidemos, dirán que esto es repetitivo, pero ahorita son ellos, mañana podemos ser nosotros. Así mismo es. Me quedo con esa frase, Charo, porque definitivamente la persona que no lo ha padecido, ya sea propiamente o con un familiar, no sabe lo que es enfrentarse a ir al Instituto Oncológico y ver pues en el lamentable estado que está el Instituto, lo corto que se queda, como tú lo dices, esta sala de corta instancia donde nada más son cinco camillas y creo que el año pasado atendieron a 18 mil pacientes, o sea, y diariamente se van sumando más casos y solamente tenemos un instituto en todo el país donde abarcan todas las provincias, personas tienen que madrugar, hacer largas filas y para eso están ustedes. La verdad es que milagroso lo que hacen, ustedes trabajan de lunes a viernes, ¿correcto? Exactamente. Y ahora te cuento algo, estamos abriendo el capítulo de Chiriquí, muy importante porque hay una sala espectacular para quimioterapia en Chiriquí, a la cual nosotros vamos a dar asistencia y vamos también a trabajar como damas voluntarias del avión en Chiriquí. Ojalá Dios nos permita también hacerlo en Santiago, ir también a Chitré hasta llegar a las tablas. De alguna manera tú sabes de que que no se concentre, que no se concentre toda la gente que tenga que venir a Panamá en madrugar y bueno, eso conlleva una cantidad de gastos, eso es lo que nosotros queremos ayudar. Por eso estamos muy agradecidos a todas las personas que durante el mes de abril y mayo nos han apoyado con la alcancía y bueno, y siguen apoyándonos porque nosotros trabajamos todo el año. Claro que sí. Charo, específicamente y para conocer con exactitud su labor, más allá de que ustedes de repente comenzaron con el tecito y el cafecito, pero tengo entendido que tienen muchas otras más labores. Esta parte voluntaria que ustedes hacen de lunes a viernes, tengo entendido que también de repente ayudan con toallas sanitarias, con pasta de dientes, con cosas tan sencillas que muchas veces, te repito, el que no lo vive no lo sabe. Cuéntanos un poquito más exactamente, de lunes a viernes, ¿qué hacen? Ok, nosotros entramos a las 4 de la mañana y comenzamos a preparar lo que es el café, el telos emparedados para repartir o galletas o jugos, lo que tengamos, ¿verdad? Para los pacientes. Hay otro grupo que se dedica a lo que es asisten al paciente, directamente trabajan con atención al paciente. ¿Qué sucede? Hay muchos pacientes que llegan del interior y no tienen, llegan a la cita y el doctor le dice, ¿sabes qué? Tienes que quedarte, porque ya lo ven mal. Entonces, ahí es donde entra el avión. Les proporcionamos todo lo que necesitan para hospitalizarse, desde el pijama, toalla, todo lo que necesita alguien para hospitalizarse. Ahí entramos nosotros. Seguidamente, bueno, se le da un seguimiento a cómo va lo del señor, si necesita la persona, si necesita algún medicamento en especial, también nosotros lo proporcionamos. También ayudamos con muchos equipos que necesita el Instituto Oncológico, porque muchas veces el protocolo lamentablemente atrasa todo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Necesitan una máquina que cuesta, por decirte, 20 mil dólares. Ahí es donde entramos nosotros a comprarla. Gracias a Dios que, bueno, hemos estado trabajando y podemos hacerle, y gracias al pueblo panameño que nos apoya, podemos hacerle frente y podemos apoyar al Instituto Oncológico. Por eso es que siempre digo que nosotros trabajamos por y para el paciente oncológico. Además de eso, de ayudar al mismo oncológico con lo que es morfina, lo que necesiten. A veces hay un protocolo que nos parece a nosotras tontos, pero es un protocolo que tiene que cumplir. Claro. Claro. Es que hay que cumplir. Entonces nosotros ayudamos a acelerar eso comprando los medicamentos para que no nos falte, no nos falte el medicamento para atender al paciente. Claro. Y otro grupo se encarga de también lo que es por testancia y que es cuidados paliativos. Ya. Ahí entra otro grupo de nosotras que entran a hablar con la familia. Sí. Cuando hablamos de paliativos quiere decir de que bueno, es ayudar. Sí. En verdad que tengan. La verdad es que. A procesar. A procesar. A que tenga un final. Sí. Bien. Sí. O sea, que no es que llego yo y cómo se llama y bueno, ahí te quedas sufriendo. No. En el oncológico nosotros apoyamos hasta el final para que todos tengan una muerte digna también. Claro. Y apoyamos en los servicios cúnebres. Y aprovecho que tocas este tema ya para finalizar o antes de finalizar. Este tema de cuidados paliativos es que hablar con alguien que enfrenta este tipo de enfermedad no es fácil. Y conozco su programa Alas Celestes, pero quisiera que nos contaras un poquito más de tus propias palabras. ¿Qué es? Claro que sí. Yo pertenezco también a Alas Celestes. Somos un grupo de voluntarias que hemos dejado nuestros teléfonos en el oncológico y de repente, tú sabes, ahora con esto de la pandemia, muchos pacientes no podían tener a ningún ser querido, a nadie al lado. Sí. Entonces nos llamaban a nosotros para conversar, para hacernos saber cuáles eran sus necesidades. Más que nada conversar, porque la verdad es que es muy triste. De verdad que es muy triste estar en un hospital y no tener a nadie al lado con quién conversar. Así es. Con quién decir lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que quisiera haber hecho, lo que quisiera tener más adelante, cómo voy a cambiar, toda esta clase de cosas. Ahí es donde entrar a Alas Celestes. Tenemos un grupo de oración muy grande, muy bueno, y a eso es lo que nos dedicamos a Alas Celestes, a darle calidad de vida también al paciente por teléfono. Y una compañía también. Exactamente, es una compañía que es 24-7. Bueno, Charo, ya para finalizar, ahora sí, cuéntanos, ¿cómo podemos de repente ser voluntarios o apoyar a Adavión? Bueno, ahorita mismo para ser voluntarios, bueno, tendrían que ir directamente a las oficinas que tenemos nosotros en el oncológico, ¿no? Llenar un formulario para ver qué capacidad y qué tiempo es que tienen, porque la verdad que llevamos un protocolo también muy sencillo, pero es un protocolo al fin y al cabo. Claro. Y lo que más pedimos es que siempre nos ayuden, que nos hagan donaciones, porque las donaciones directamente están dirigidas al paciente oncológico. Vuelvo y te repito, ahorita son ellos, mañana podemos ser nosotros. Así es. Tenemos una cuenta en el Banco General, una cuenta de ahorro, ¿no? 040299-9382-629 en el Banco General. Y tenemos YAPI, estamos en directores de YAPI como Adavión. Mucho le agradeceríamos que nos apoyaran. Claro. Mira que ahora, por ejemplo, para la remodelación de corta estancia, la sala de urgencia del oncológico, necesitamos una cantidad y, bueno, sí me atrevo a decirlo, son 50 mil dólares y todavía no hemos llegado. Nos faltan cerca de 5 mil dólares para llegar, a pesar que hemos tenido tanto dos meses, pero también comprendemos la situación. La situación, claro. Ahí, ¿no? Exactamente. Pero bueno, quizás el centavo que nos donen, el dólar que nos donen, eso suma. Sí. Y Dios se los va a agradecer y se los va a multiplicar. Totalmente. Rosario Charo, muchísimas gracias, de verdad. Primero, pues, por todo lo que hacen, por esta hermosa labor y, segundo, pues, por compartir con nosotros aquí en la edición estelar y contarnos un poquito más de qué es lo que realmente hacen. No, gracias a ti por darnos la oportunidad de agradecerle a todo el pueblo. Chiriquí se portó increíble cuando fuimos a la colecta y a Panamá también. La verdad es que nos gusta, que nos reconozcan y que sepan que no somos de mentira, somos de verdad. Sí. Trabajamos directo y para el paciente oncológico. Claro. Muy gracias. Claro que sí, no, Rosario. Muchísimas gracias a ti. Gracias a NET Noticias también por esta oportunidad. Por supuesto, siempre, con las puertas abiertas. Gracias. Bueno, ella es Charo, una de las voluntarias de Adavión, esta asociación de amigos y voluntarios, damas del Instituto Oncológico, pues, sabemos de que es un instituto que se queda bastante corto con todas las necesidades que enfrenta diariamente y para eso están estos ángeles que apoyan muchísimo tanto al paciente como a su acompañante. Gracias.